Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Qué bueno tenerlos aquí otros jueves más! ¡Estoy contentísimo de que podamos tener nuestro show y que pueda venir la gente de todas partes del mundo! Porque ya nos llegan de todas partes y la verdad nos visitan de todos los lugares. Me alegra muchísimo cada vez que me dicen vengo de Chile, vengo de Ecuador, vengo de Venezuela. ¿Qué coño suena? ¿Suena como una... Ah, es la mesa, ¿no? Ah, es la mesa. Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Usted viene? ¿Quién viene de Perú? Quédate, mi amor, quédate. No discutamos este tema más. Porque ya sabemos cómo está Perú. Está en Perú. No se sabe si queda la P, queda la U, queda... ¿Cómo va a quedar eso después? Porque está... ¿Y tú eres venezolana? Ah, y te tratan súper chévere. Porque ese es otro tema, que los peruanos nos agarraron una... Qué pena con esa gente, ¿vale? Qué pena con esa gente, ¿no? Una cosita... ¿Quién más está de vacaciones por acá? ¿De dónde estás, mi amor? ¿De dónde eres? Vienes de Dallas. Volaste. Genial. Gracias por venir al show. ¿Qué más? ¿Usted? Houston. Gracias por venir. Qué bueno. Allá un grupo grande de Houston. ¿Son amigos tuyos? Gracias, Claudio. No los conoces. Ok. Son maracuchos, seguro. Los maracuchos. ¿Tú también? Es que Houston es maracaibo. Tú eres maracucho. Y tú eres su esposo. Efectivamente. Y cuando vino la nevada, ¿se te rompió la tubería? No se rompieron. Yo tengo amigos que sí se le rompieron. Se le inundó la casa. Una nota. La gente, imagínate que no sabe controlar el frío, que se le rompa la tubería de frío. Eso es para quien le toque. No, nos ha pasado de todo. Coño de la madre. No se te rompió. ¿Tienes niños? Allá. Los dejaste. Adiós. Chiquiticos, los dejé solos. Aquí les doy carabotas, carnes mechadas, vean qué coño hacen. Sus tapas, sus joyas, aquí está la candela. Me voy. ¿Qué más? Usted. Colorado, mi amor. Hace un frío. Ahorita está esquiando la gente y tal, ¿no? Porque la gente va para esquiar para allá. La gente es muy pastelera. El venezolano en su vida ha esquiado. Nosotros, porque Mérida no se puede. Mérida neva al copo, copo. Tú no te puedes lanzar en una roca para abajo. Porque se llamaba. Entonces la gente va para Colorado. Deben ver Colorado va para Bale. Ah, no. Van para allá como que si esa gente es de allá de siempre. Con sus esquí. Van felices. Van triunfales. Bueno, primera clase. Frena. Sa. Segunda clase. Frena. Ra. Mira, tú no tienes una edad a los 40 años para emprender esa verga. Se esquía de chiquito, de bebé. Te llevan chiquito, como Sacha. Fitness que lleva a las niñitas. Las niñitas para atrás. Mamá, ya aprendí. Mis amigas, unas niñas adelantadas. Una gente de plata. Porque para ser esquiador tiene que tener dinero en la cuenta. Yo no conozco esquiador pobre. No. Eso era las comiquitas. Heidi, vaina. Ni Heidi tenía esquí. Era pedra. Dame la cara con una oveja. Un pego. O sea, la gente que tiene. Porque esquí es una gente de billete. Una gente fina. Y toda la vida una gente que se va amarrada a una bufanda. Y no queda todo como un bollo mal amarrado. La gente bien. Y esquía. Bueno, se va esta gente. Se compran unos pasajos. No, no, mi amor. Con los niños para allá. Bueno, todo el mundo llega en yesa, jodido. Con una patacoja. La pobreza te persigue. No hagas eso. Qué vergüenza con esa gente finísima allá. El otro día me está diciendo una amiga. Yo me meo. Que se fue para Esquiapa, para Beagle. Entonces se fue a Esquiapa allá. Y tengo que ir una rumba en una beagle. O sea, yo no tengo ni idea. Porque yo no conozco ni. O sea, yo he ido a Bel. Pero cuando está en verano. O sea, he ido porque me presenté una vez. Me llevaron para allá. Y yo saqué una foto y no asusto. Más nada. No tengo ningún interés. Más que agarrar una tripa y para abajo. Con una tripa. Pero no se me ocurre montarme en unos esquís ni a coñazo. Pero ahorita va ahí. Yo tengo unos amigos que va a un grupo como de 20 carajos. Me invitaron. Olvídalo. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero caminar bien toda mi vida. No quiero que llegue el frío o la lluvia y te duele las rodillas. Porque se te ocurrió montarte en una verga y te estrellaste como un pendejo en un pino. Eso no es para pobre. Eso es para gente de dinero. Entonces se fue una amiga mía. Y entonces, ¿qué no? Yo recabé una rumba arriba. Allá en una montaña, una verga. Entonces que cuando estaban allá, que estaban, no, cállate, cállate. Le dijeron, pues porque es una gente fina, mi amor. Esa gente tiene de los 13 años en esa verga. No como nosotros, ¿dónde estábamos nosotros a los 13 años? En Higuerote. En casa de un apartamento, de un carajo que tenía un apartamento. Y éramos 35 personas dentro de ese apartamento. Con unas colchonetas, con unos asuntos, con una gente arrima. Y un solo baño para 35 gentes. ¿Dónde andaba uno a los 15 años? En Margarita. Buscando de con quién perdía uno la virginidad en esa verga. En una descarga verme, en una situación, unos conciertos, una playa, una arena, una vaina. Y un rock, y una vaina, y una gente aprende a tomar, y un pedialite para el día siguiente. Yo no conozco a nadie, Margarita. No, me vine esquiando, güey, cállate la boca. Ya recorrí la montaña azul. ¡Cállate, no! Entonces, esa es... Pero claro, nosotros tenemos la cosa adelantada de nosotros. Es que un gringo no se puede ir a conocer el mundo entero porque se jode el estómago. Se siente mal. Nosotros hemos sobrevivido a todo. Perro caliente, asquerosito, arepa que se cayó en el piso y uno la vuelve a agarrar. Uno le da borracho a la empanada al perro callejero. Muerte un poquito, pues. Uno ha sobrevivido a todo. El gringo sale de Estados Unidos y se enferma la vaina. Sácanle un suero al gringo. Le di una verga porque esa gente siempre ha comido agua pura. Entonces, ajá. Se fueron por la fiesta, el coño esa. Estaban bailando, ajá, ajá. Y le dice, mira, ¿sabes que la bajada es con esquí? Ella le dijo, claro, me dice, yo haré cuando cuatro wikings en el coco. ¡Cállate! Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Ah, pero la gente es atrevida. Bueno, empezó. Que se montó los esquí y vos. Y eso es... Tercera curva, piso. ¡Pum! Llegó a Miami con fractura de verga, de... ¿Cómo se llama? De costilla. En tres partes. No, porque gente pobre se le parte la costilla mucho. Claro. Entonces, el médico le dijo, verga, tú eres arrecha para haber volado un avión con tres... Que no se puede respirar. O sea, no inventen, amigo. Vayan, tómense sus fotos en la nieve. Como uno que tiene que... O sea, la pobreza, uno así, peradito enfrente de la nieve, agarraditos entre varios. No te vayas a deslizar. Ah, o sea, uno no es de ese clima. La gente quiere inventar unas huevonadas. O sea, no, 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 no. Uno tiene que ver la gente que toda la vida es que hoy. Uno las ve en sus fotos y en sus Instagram. Muy bonito. Yo a mí, ya a mí me daría mal de verga, de altura. Montarme en una vaina, en una vaina que tiene una silla que no tiene para agarrarse para nada. Y uno agarradito un palo y esa altura. Que bájate, yo haré. Me quedaré subiendo, bajando, subiendo. Tres días, el niño no se va porque no se la... Ya ahí me fui, me fui de jeta. No, 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 ni hablar de la peluca. ¿Quién más está de vacaciones aquí? ¿Quién más? No, era más nadie, ¿no? Todos los demás locales. Está muy oscuro, no veo. Pero es que la gente cree que yo... ¿Dónde? Ah, ¿y usted? ¿Vives en Colombia? ¿Eres colombiano? Las dos. Bienvenido, mi brother. Gracias por estar aquí. ¿De qué parte de Colombia nos visita? Bogotá. Y está lleno... ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Yo la última vez que fui a Bogotá, no, ¡qué pena, qué pena! Me decían, soy venezolano, ayúdame. Y yo, ah, ¿cómo haríamos? La gente, no, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, pero nos tocó. Esto es una vaina que nos ha tocado, que no sabemos qué pasó. No sabemos aquí. Yo creo que le... Yo de verdad juro, creo que sí le quitamos el plato a Cristo la última cena. Ya el Señor Cristo estaba, el maestro, estaba ya agarrando el pan para revaluar. Tú sabes, con el bistela, el bistel cebollado. Ya estaba ya como ya rematando. Pues que ya te queda ese pedacito que es el sabroso. Que ya te queda el pedacito de un poquito de arroz, así. Y había un muchacho, estaba haciendo, qué sé yo, una pasantía con los apóstoles. Y era un muchacho de allá de Cúpira. Y el muchacho vio que el maestro ya estaba como rematando. Y yo, ya vengo. Y se lo llevó el plato. Y Cristo, disculpa, el muchacho que me quitó el plato aquí, antes de que me crucificaran. Un muchacho del nuevo mundo. Un país que se llama Venezuela, que está haciendo una práctica con nosotros. Ya verá el poder divino. Que se verá partir más o menos en 1999. Ese poder que traigo yo, esa rabia. Porque es que no entiendo por qué Ecuador sale del peón. O sea, hasta Bolivia. Una gente que uno dice, coño. O sea, una gente que le falta el oxígeno. Yo no he estado en La Paz, pero tú dices que aterrizas en esa verga y la gente te reciben con un respirador. O sea, una ciudad donde te faltan los oxígenos, no piensas. O sea, tu pensamiento es ligero, liviano y lento. O sea, voy, ya va. Dame una oportunidad. Voy que el gemo. Dame una oportunidad. Tú no te puedes lanzar. Que no, que vamos a hacer una trotadera con una aina que te faltan los oxígenos. Una aina altísima. Una gente que hasta salió de Evo, nuestro consentido de Sudamérica. O sea, el teletubio de todos nosotros. Una gente que no se le entiende el idioma español. Y uno dice, no sabes si está recho, si está diciendo un decreto, si es una nueva ley. Si no se quiere ir a la presidencia. No sabes nada. No entiendes un coño. Y los bolivianos salieron de ese hijueputa. Y mira, Ecuador salió. Argentina, entra y sale, porque yo soy así. Viste, es como recuperarse de la depresión y volver a la depresión. Recuperarse de la depresión, volver a la depresión. Viste, terminar con todo eso y volver con él. Y volver y volver y que te caiga, viste, a trompadas y volver. Viste, sales y vuelves. Todo el mundo hace una vida. Nosotros con este huevo zampado. Cada paso que das aquí en este país quieres que seas certero y por eso te invito a que confíes en los mejores. Mi gente de Saudi Toyota y Saudi Kia. Ellos te dan la oportunidad y te toman de la mano para conducir ese camino hacia el éxito y lograr todas las metas que quieres. Ellos le han dado la mano a miles de inmigrantes hispanos para que comiencen esa ruta en su vida en este país. Así que entra ya en su página web www.saudeytoyota.com y www.saudeikia.com para que entres a un mundo nuevo. Ellos tienen un concesionario cerquita de ti porque no tienes ni que salir de tu casa para comprar, rentar, comprar piezas, hacer servicio a auto automóvil. Así que entra ya y disfruta de esta nueva familia que nos da la mano para ir creciendo juntos.